Tú sabes que no me dejan vivir. Ayúdeme, mi amor. Ayúdeme. Tranquilo, tranquilo, que ya vamos al médico. Ya. Respire, respire, respire. Mira esta belleza de la que se le va a pasar. Mira. Mira esta belleza. Hola. ¿Quién es? Mío. Sí. ¿Cómo que? ¿Suyo? Sí. Estaba visto embarazada. ¿Cómo quedó tú? ¿Cuándo? Después va a entender. ¿La quiere cargar? Si ve que ya se tranquilizó, la va a ir con cuidado. Hola. ¿Quién es el papá? Dígame quién es el papá. Tranquilo. No dice que me ama. Aquí lo único que puede ser el papá de sus hijos. Míreme. Soy yo. Ya va a entender todo. Ya va a entender todo. Ya va a entender todo. Espérame afuera. Amor. Voy a contestar una llamada. Ya vengo. Hola. Hola. Estoy aquí. Chalo de mi amor. Ya me andaba por escucharte, diablita. ¿Cómo te han tratado? Pues, la verdad, dije. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pero mira. Ninguna me trata como tú, mi diablita. Pues, ya ves. ¿Cuándo regresas? Te extraño mucho, mujer. Pero las cosas ahorita están muy calientes. ¿Y cuál es el problema? Si es que me gustan las cosas a mí. Calientes. No me tientes, diablita. No me tientes. Entonces, ¿para qué sirve una diablita si no es para hacerte caer en tentación? De mucho. Villa va para Colombia. ¿Villa? ¿Cómo sí? Así como lo oyes. Tienes que estar preparada. Porque lo que busca es fortalecer la relación con Nini. Óyeme bien. Yo no quiero que crezcan más. No te preocupes, que lo voy a estar esperando. Queima. Mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mami. Pero no es lo mismo sin ti. Sin usted, nos extraño mucho. Ay, mi amor. Tú a nosotros también nos haces muchísima falta, Sebas. No te imaginas cuánto. Pero, ¿sabes también que la seguridad de esta ciudad no era la mejor? Por eso tu papá y yo decidimos que lo mejor era que estuvieras un tiempo con tu tía. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, amor. Solo quiero que esto pase rápido porque los extraño mucho. Sebas, no. Sebas, no. No, mi amor. No llores. Ay, Dios mío. No llores que me partes el alma. No me gusta verte así, Sebas. Por Dios. Mira, te tengo una muy buena noticia para que cambies esa carita. ¿Adivina qué? Ya eres tío. La niña de Mariana ya nació. En serio, mamá. Qué felicidad. Gracias, Diosito. Con más razón quiero conocer a mi sobrina. Más pronto de lo que te imaginas vas a estar aquí. Te lo prometo, Sebas. Y quiero que estemos así todos los días. ¿Oíste? En comunicación todo el tiempo. Me llamas, yo te llamo, te escribo, nos llamamos. Mi amor, yo estoy aquí para lo que necesites siempre. Te amo con toda mi alma. Yo te amo más. Y mándales de saludo de mi parte a mi papá, a mi hermana, que los amo mucho. Y a mi sobrinita un beso gigantesco. Claro que sí. Te adoro. Nunca lo olvides. Mua. Mira. Mi amor, entonces, ¿qué vas a hacer ahora con el nacimiento de tu hija? ¿Qué voy a hacer de qué? Pues, nada, vivir. Seguir viviendo. No, pues, claro que seguir viviendo. ¿Pero de qué manera? Normal. Vivir. Estudiar. Trabajar. Seguir viviendo. Todo el mundo de. Puedo responder. Bueno.